Las dos preocupaciones más grandes que tienen los argentinos en este momento y ya hace bastante tiempo son dos, la inflación y las perspectivas económicas o la incertidumbre económica reinante. Para hablar sobre el contexto en el que esto se da y qué perspectivas hay, estamos hoy con Daniel Mushnik, que es licenciado en Historia, pero además es un periodista que ha sido testigo estudioso de los procesos económicos de la Argentina de los últimos 40 o 50 años, ¿verdad? Bueno, sí, es una historia de frustraciones, de empeños y de frustraciones, de decisiones erróneas, de políticas incongruentes que llevaron a este bagaje de 70 años de crisis. ¿Cómo salir de esto? Yo creo que es un tema de magos. Un hombre solo no puede cambiar toda la estructura económica ni puede formular propuestas concretas. Se necesita toda una sociedad que vaya detrás de un proyecto. Y ahora no lo veo en estos días, de ninguna manera lo veo. Y me siento muy desahuciado porque, digamos, de alguna u otra manera, el gobierno anterior podía haber gestado esta gran idea del cambio, el gran deseo del cambio, y no se concretó. Los dos últimos años son taquicárdicos, son realmente dos años donde la clase media quedó reducida, quedó pulverizada. Y yo creo que no se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Vos sabés que creo que no se dieron cuenta. Esto es lo terrible. Si vos conversás con alguno de ellos, no se han dado cuenta. No han comprendido la vulnerabilidad en la que dejaron la economía, que además cargaba con toda la debilidad de la economía que habían heredado del cristinismo, el kirchnerismo cristinista. ¿La deuda es el principal culpable? La deuda es, primero, un síntoma de la enfermedad, y en segundo lugar, la deuda es realmente impagable. Tal como está planteado ahora, es literalmente impagable. El argumento que usa el gobierno es razonable. No se puede pagar. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Por qué Argentina sale a buscar la ayuda del Fondo Monetario? Si vos tocas el timbre en el Fondo Monetario y pedís ayuda en el Fondo Monetario, ellos tienen una estructura muy cerrada, muy piramidal, donde pesan los países que ponen plata, o sea, los que se reúnen en el directorio del fondo, pero la ayuda que recibió en Argentina es inmensa, es muy grande. ¿Es la más grande en la historia del FMI? Yo creo que sí. Este dato no lo tengo concretado, pero yo creo que sí. De todas maneras, hubo otros préstamos fuera del Fondo Monetario que tienen la misma magnitud. Por ejemplo, México quiebra en el 95, el tequilazo. Y ahí el presidente norteamericano ayuda a México a cuenta de tener, de que le den las posesiones de petróleo o las acciones correspondientes al petróleo y le da 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares le dio a México para que salga de la crisis. Es decir, en materia de préstamos, si salgo del Fondo Monetario hay esta gran cantidad. También 50.000 millones de dólares fue el plan Marshall de Estados Unidos. Y bueno, eso ayudó a recuperar Europa, que salió de las cenizas y de la guerra con posibilidades. ¿Era mejor no ir al fondo entonces? No había financiamiento externo. Éramos unos leprosos a nivel internacional. ¿Estamos hablando de qué año? Del 2015. Apenas asume el gobierno. No había fuentes de financiación privadas o de algún otro andarivel. Y fueron a tocar el Fondo Monetario. Pero ellos tendrían que haber sido conscientes que haber pedido ese préstamo implicaba un ajuste recesivo fenomenal. Y ahí con la firma del Ministro de Economía. No es que el Fondo Monetario decidió esto. Esto lo firmó el Ministro de Economía. Asumamos la responsabilidad de que Argentina se cortó su propia cabeza. ¿Coincide usted entonces con algunas autoridades que piensan que hay que hacer una auditoría de la deuda? Convendría, pero no de esta deuda, de toda la deuda de los 70 años. ¿Sabes una cosa? Siempre he pensado que frente a una mala gestión económica y hay que hacerle un juicio al Ministro. Hay que llevarlo a los tribunales. ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Es la plata de la sociedad, del país. Te diré una cosa. Fíjate el caso de Islandia. Todo el mundo dice Islandia, esa isla tan lejana. Islandia, no tanto. Es casi una isla modélica, un país modélico. Bueno, ellos hicieron un juicio al Ministro de Economía y al Primer Ministro. Por la acción, después del 2007-2008, la crisis fenomenal. Bueno, llevaron al Primer Ministro y llevaron a los banqueros a la silla de tribunales. Esto es lo que hay que hacer. Es decir, esto amerita un castigo ejemplar, un castigo social. Ahora, si es cierto que en los últimos 70 años los sucesivos gobiernos han ido endeudando a la Argentina de manera crónica, no queda nadie a salvo. Nadie a salvo. Nadie a salvo. Pensemos lo siguiente. Cuando asume Alfonsín como el héroe de la democracia, él hereda 33.000 millones de dólares de deuda externa. 33.000. Lo convierte en 66.000 millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque había heredado un país invertebrado, un país presionado por todos los sectores. Le pedían demasiado a Alfonsín. Lo pasó a 66.000 millones de dólares. Pero, mientras tanto, la gente empezó a generar plata al exterior. En este momento hay más de 300.000 millones de dólares en las cuentas del exterior. O en los colchones. O en la maceta, donde vos quieras. Y así, progresivamente, fue creciendo la deuda. Termina Alfonsín su gobierno, a las apuradas. Y el resto es lo que ya conocemos. Cavallo, que crea una montaña de ficciones. Primera ficción. Un peso igual a un dólar. Toda la ley de convertibilidad. Yo había escrito... Escribí un libro. Fue el primero de crítica al modelo Cavallo. Se llamó Fuegos de Artificio. Abajo, las zonas erróneas del modelo de convertibilidad. Tuvo éxito el libro. Se movió mucho. Pero consideraba que esa ficción de laboratorio iba a terminar inexorablemente en el corto plazo. Apenas se produjera un cimbronazo que generara la fuga de los inversores extranjeros. Y ahora estamos, en este momento, a la expectativa. A la expectativa de cómo solucionar la terrible deuda con el fondo y con los bonistas. Tenemos muchos costos en dólares. Muchos. Costos en dólares en la Argentina. Sí. ¿Cómo se hace? O bien para traer esos 300.000 dólares, que no han sido exitosas ninguna de las medidas que se han tomado. O para traer inversión extranjera, en un momento donde estamos en un casi default. Hicieron un blanqueo. Funcionó por un año. Mirá lo que funcionó. De los 320.000 millones de dólares, llegó un puchito. La gente no confía en la Argentina. Este es el tema serio. No confía en la sociedad argentina ni en los políticos argentinos. ¿Hay salida? Sí, hay salida. Esperemos que los jóvenes rejuvenezcan los partidos políticos, que es la única legitimidad partidaria. Legitimidad de expresión. Y bueno, y solucionan este entrevero. ¿Y cómo viene el rejuvenecimiento de la dirigencia política? Los partidos no atraen a los jóvenes. Esto mismo sucede en Europa. No sucede así en otras zonas del mundo. En Hong Kong, la rebelión contra Pekín la hacen los jóvenes. Pero todo depende de cómo surge de pronto, cómo salta el volcán. Mirá lo que pasó con los chalecos amarillos. Eran jóvenes y eran adultos que cuestionaban las políticas económicas de Macron. Estos jóvenes, vuelvo a decirte, no son atraídos por los partidos políticos. Hay que atraerlos. Pero para eso hay que darle banderías, hay que darle fe en el cambio, hay que darle propuestas concretas. Ningún político se ocupa de esto. ¿Cuál es el aporte? Ahora se ha creído que con la ley de aborto se captan jóvenes, se capta la juventud. No creo que por la ley de aborto se capte la juventud. Acá hay que trabajar muy duro y con mucha sensatez. Los partidos políticos entonces no están logrando ese objetivo. No están escuchando. ¿Cuál es el aporte de la clase intelectual? El aporte es mucho. El aporte es mucho. Fíjate vos, el alfonsinismo tuvo a muy buenos intelectuales. Es decir, ayudaron mucho al discurso de Parque Norte sociólogos y filósofos de la política. Y el discurso es formidable como propuesta del país. Alfonsinismo tuvo al fósil, supo rodearse de intelectuales. Acaba de hacer Luis Gregorich que también participó en todo esto. Este gobierno de alguna u otra manera cree que con algunos puntitos y algunas banderitas chiquititas se sigue adelante y no es así. No es así. Hay una tensión brutal dentro del Frente para Todos. Una tensión muy grande. No es la tensión que durante el macrismo hubo entre el pro y el radicalismo. ¿Qué hubo tensión? No, esta es una tensión histórica y estructural. La cámpora piensa distinto de Alberto Fernández. Alberto Fernández piensa distinto de otros sectores del peronismo. Y hay peronistas que no creen en el Frente para Todos. Hay de todo. Hay una gran fragmentación en el sentimiento y en la actividad partidaria. ¿Qué termina en...? Termina en más recesión. Termina en más... No veo un futuro muy claro y muy rosa frente al futuro. Ahora mismo esa tensión con respecto, volviendo al tema de la deuda, que lo pone Alberto Fernández como casi un condicionante para incluso un plan económico. Es decir, como que no pudiera haber un plan económico sin previamente resolver el tema de la deuda. También hay dos visiones adentro del gobierno. El doctor Fernández tendría que llamar a los mejores economistas, que los hay, aunque sean de distintas corrientes, para formular un plan. Alberto solo no puede hacer nada. Y no veo al peronismo gestando una salida. Al contrario, hay grititos por ahí sueltos de no hay que pagarle al fondo. Con lo cual entraríamos, sí, en una especie de colapso donde nos ubicarían en el medio del Océano Pacífico. Las Islas Fiji. Por eso digo, hay como dos mensajes que se están enviando en simultáneo. ¿Y cómo está mediatizándose eso también? Bueno, no se mediatiza, se está ocultando. Pero muchos periodistas estamos señalando esta fragmentación dentro del poder. Donde hay dudas, donde hay dudas, ¿quién manda? Es la primera vez que hay un encabezamiento político bifronte. De todas maneras, no creo que Cristina Fernández haya cambiado en absoluto. Sigue con los mismos tics que la conocemos. Y Alberto Fernández da un aire un poco más democrático, más sensato. Hay que ver si lo dejan hacer. Yo no sé. No soy un filósofo del frente para todos y, bueno, lo que espero es lo mejor. Pero desde la perspectiva histórica de cómo nos ha ido, tenemos 70 años de experiencia con la deuda, ¿no es cierto? Y varios defaults. Por eso, ¿hay una ventaja del default en este momento? No veo ninguna ventaja con el default. ¿Hubo en algún momento una ventaja del default? Te doy un caso, un ejemplo de default que fue patético, pero que en la Argentina salió. Es de 1890, con Juárez Selman. Era la timba viva y iba a caer inexorablemente en una caída de la bolsa estrepitosa y en un castigo brutal a los acreedores de la Argentina, en este caso la Baring Brothers, que casi quiebra una vieja institución financiera inglesa. Ese default costó revertirlo y con gestiones de Carlos Pellegrini y de otros del nivel de Carlos Pellegrini, costó realmente nueve, diez años solucionar y revertir esta situación. Entrar en el default es que somos el último orejón de la tierra. Y si arreglamos, también tiene costos, obviamente. Si arreglamos tiene costos, sí. Ya se está viendo. Hay una imposición fiscal impresionante. Esta gente está haciendo un ajuste, no sé cómo compararlo frente a Macri, pero el ajuste de Macri era una dirección y el ajuste de esta gente es pavorosamente impositivo. Si la presión impositiva va a la más alta de la historia argentina, todo el mundo se queja, con esto no va a haber inversiones, sin inversiones no hay fábrica y sin fábrica no hay empleo. Y sin empleo la gente entra en la milladura total y en el descarte, son ciudadanos de descarte. Eso quiere decir que se sigue perpetuando esta situación de estanflación, de estancamiento con inflación, sin crecimiento. Y paradójicamente, cuando se le preguntó a Alberto Fernández cómo iba a pagar la deuda, dijo con crecimiento. Me parece que es una propuesta que no tiene salida la de crecimiento. ¿Crecimiento con qué? ¿Crecimiento con inversiones por el litio en el norte o por algunas explotaciones en el sur? No lo veo. Vaca murta está muerta, esa vaca está muerta desde hace un año. Y además son activos muy importantes que tiene el país, pero esto no lo convierte en un país rico ni en un país que pueda decidir su futuro. Lo que se necesita son inversiones importantes para permitir que estos activos rindan, rindan al país donde están. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento se pueda lograr un acuerdo social para sacar adelante el país? Yo no lo veo, pero hay una grieta muy seria. La grieta es muy seria. ¿No la grieta tradicional entre puntos por el cambio? La grieta política existe y más ancha, más ancha. La grieta está en la sociedad argentina y más ancha de lo que creíamos. Es decir que las agrupaciones se están poniendo nombres que no cumplen. Cambiemos, no cambió y juntos o unidos tampoco es verdad. Pero se cometieron grandes errores, además de los económicos, se cometieron errores políticos. La estructura del pro la dio el radicalismo. Y el radicalismo fue, digamos, desplazado del poder. Fue negado. Y esto realmente rompió una unidad que podía haber sido interesante. No le dieron lugar al radicalismo, que había ofrecido su estructura partidaria en todo el país. Es decir que la grieta viene de antes. La grieta ha reflejado esa intolerancia brutal por la opinión del otro, que es bastante histérica la reacción. Y hemos caído en esto. ¿Qué modelos tenemos para imitar? ¿Quiénes están haciendo las cosas bien? ¿En América Latina? No, en América Latina. ¿Nadie? Nadie, nadie. Te voy a dar un caso de aquellos que funcionan. Pero aún en esos países que funcionan, que son los países bálticos, también hay protesta social. Están surgiendo fascismos y nazismos en el mundo báltico. Es decir, hay una crisis de sentimientos y de ideología muy seria. Pero bueno, el mundo báltico es un buen ejemplo, siempre y cuando estuvieran socialdemócratas facilitando las cosas en el poder. Pero no lo están. Un ejemplo es Suecia, otro ejemplo Dinamarca. Situaciones admirables. Donde realmente la corrupción es un delito muy serio. Y siempre encontrás en el ranking de los menos corruptos a Islandia, a Finlandia, a Dinamarca. Noruega ha sido un país muy pobre hasta comienzos del siglo XX. Nada en petróleo, en el Mar del Norte. A mí me gusta esa perspectiva. Digamos, a nivel europeo soy un socialdemócrata decidido frente a... Y ahora ese socialismo demócrata está muy derretido. Muy derretido por las promesas fáciles políticas de los otros políticos. Fíjate, Marine Le Pen ahora está preocupada por el medio ambiente. Le ha dado un toque ecologista al fascismo de derecha que ella representa. Hay un cambio muy grande de ideología y de sentimiento en el mundo. Que acá solamente estamos pensando del otro eclistinista. Este es opositor. Es muy reducido el pensamiento. Y muchas culpas las tienen los intelectuales también. Que no han aportado absolutamente nada. No han aportado nada. Se pelean entre ellos. El instituto no es una figura que surge en el siglo XIX. Que es de compromiso. Un compromiso fenomenal. De alguna u otra manera... Digamos, se conjugaron esas posiciones, esa vida intelectual, con el caso Dreyfus. Fue muy interesante eso. Fue muy interesante eso. Fue muy interesante eso. Fue muy interesante eso. Fue muy interesante eso.